Celdas, sombras, quien quiebra, quien banca. Tira tu carátula a la cancha, humo, una celda. Cuatro paredes, un silencio que atuena el alma. Un pasillo gris, el aire oprime. Un guardia en el recinto, los espíritus visitan, las almas callan. Los candados que se cierran, los santos que se fuman cigarrillos. Y Doña Muerte bailando arriba de la tarima. Detrás de estas paredes el viento, la ciudad y las personas. Cinco años de este paisaje, óxido y fragancia meo. Óxido y sonido a piñas. Perfume a mierda y puñaladas. Colores grises, oscuros, opacos, lágrimas. Un laberito sin salida. Detrás el mundo y la libertad, el ruido y el motor. Acá adentro todo odio, todo es desesperanza infinita. Resentimiento cruel y fiel. Mis venas explotaban de angustia y sed de pólvora. Quería morir y no podía. Cuando me iba a matar, me dieron ganas de escribir. Y el viento me decía que no guarde paciencia. Que brindar por salir del infierno y romper estas cadenas a través del arte. La idea, brevemente la idea de esta charla, viene siendo como pensado desde los compañeros, como para iniciar el debate, para pensar las políticas públicas que llevamos adelante. Y veníamos pensándolo, 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 hasta que la realidad nos estalla nuevamente en la cara. Y otro pibe muere en uno de los centros de régimen cerrado, que depende de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el centro Roca, meses después de que la misma tragedia, accidente, que son los nombres que se utilizan, pero sabemos que es mucho más que eso cuando es consecuencia directa de la decidida del Estado y de las malas políticas públicas, aconteció en el Instituto Agote. Y ahí es cuando decimos basta. Y de la bronca surgió la palabra, surgió la denuncia, de poner en palabras quienes son los verdaderos responsables, porque ni un pibe menos implica que haya cambios, y entendemos que esos cambios van a venir de la mano de los trabajadores organizados. De ahí viene nuestro nombre. No existen políticas destinadas a la niñez, a la adolescencia, y tampoco existe un sistema judicial que en todo caso ampare los derechos de ese joven que se está viendo amenazado por el control y la violencia de la policía. En ese sentido es que los familiares nos vemos realmente atrapados. El sistema nos atrapa, nos deja sin salidas, y realmente lo que se da para nosotros ya con el hecho consumado, digo, con la desaparición o con la muerte de Luciano, y acá me vuelvo a meter en el caso particular, es tratar de visibilizar una denuncia. Para poder visibilizar una denuncia, primero tenemos que tratar de blanquear la imagen de esa blanquear, digo, poder llegar al corazón de esta sociedad cuando denunciamos un caso de violencia institucional que sufre un pibe del barrio, porque la realidad es que está tan instalada la discriminación hacia los jóvenes de los barrios. El estereotipo de pibe chorro está tan naturalizado en cada una de las cabezas de nosotros que los familiares que denunciamos estos casos tenemos que salir a tratar de ganarles el corazón. Que entiendan que se trata de un joven, de un barrio humilde, que vio violado sus derechos desde el momento mismo que nació, y que sufre el control y la violencia de una pata de este Estado. La realidad es que los jóvenes de los barrios sufren la falta de sus derechos de forma bien generalizada, o la violencia policial, pero es la falta de una alimentación adecuada, la falta de vivienda, la falta de salud, la falta de educación. Cuando todas esas bases que son esenciales en la vida de cualquiera de nosotros no están fortalecidas, bueno, todos los pibes se van a ver rehenes en situaciones de violencia provocadas en este caso por fuerzas de seguridad que están bien designadas a cumplir su tarea. Hay que seguir avanzando y consideramos que no se terminan ahí las condenas. No creemos que solamente los responsables de las muertes de nuestros pibes sean los responsables materiales, estamos hablando de la policía, sino que hay patas judiciales y políticas que también hay que condenar. Es el sistema. El sistema capitalista es un sistema que jamás va a terminar de resolver, a nuestro entender, lo que tiene que ver con la violación de derechos humanos. El sistema es ir viendo cómo en el transcurso de estos años hasta poder cambiar este sistema de mierda podemos al menos generar lazos de solidarios que tiendan a disminuir lo que hoy sufren nuestros jóvenes. Ese archivo hoy, actualizado hace 45 días y sin haber entrado todavía en la etapa del año en la que hacemos el ingreso de datos de la búsqueda sistemática provincia por provincia del año, ya supera los 4.400 casos registrados de personas asesinadas por el gatillo fácil, muertos en cárceles y comisarías y otros lugares de detención como los institutos para chicos menores de 18 años, desaparecidos y otras modalidades menores, menores en cantidad, no en trascendencia, como es el caso de los asesinados para cubrir otro tipo de delitos cometidos habitualmente por las fuerzas de seguridad. De esos más de 4.400 casos registrados, y acá voy directamente a lo que decía Vanessa recién, el 52% no habían cumplido 25 años y por descontado que la franja de menos de 12, 13 años es prácticamente inexistente, aunque los hay, pero son los menos. El enorme grueso de ese archivo son pibes entrando en la adolescencia o apenas intentando salir, menores de 25 años, 52%. De esos 4.400, tampoco pensemos que Menem fue el que se llevó la mayor parte. Más de 2.800 fueron asesinados después del 25 de mayo de 2003. Lo que hay es una política de Estado donde el saldo humano del ajuste debe ser exterminado porque sirve, pero sirve hasta cierto punto, si se hace demasiado grande el número. Y entonces, generar las condiciones, ojo, no estoy diciendo que haya una reunión de gabinete donde se junten los ministros con Cristina y digan hoy se la damos a fulanito que está en tal celda del Instituto Roca. No me vengan con esos planteos después, de che, no mandaron a matar desde la presidencia de la Nación o la gobernación de la provincia o la jefatura de gobierno de la Nación a cada pibe que un policía fusiló en el barrio o a cada preso o a cada chico en un instituto que apalearon y mataron en la tortura. Pero sí se generan las condiciones para que esa sea la lógica y sea la forma en la que funciona el sistema. El 99% de las causas en las que logramos intervenir por muertos en lugares de detención o lugares asistenciales, porque no nos olvidemos de los pibes que no están en este tipo de establecimientos por causas penales, sino por razones supuestamente asistenciales. Pensemos en Germán Medina, no tenía causa penal, estaba en el Roca. En el 99% de los casos la causa termina con el archivo por inexistencia de delito. A 25 años de la convención a 18 años casi ya de la ley 114 estamos en un momento de repensar nuestras prácticas, repensar los espacios que estamos ocupando y tomar nuestra experiencia diaria y organizarnos y tomar eso para luchar, para construir algo diferente porque nosotros nos vemos afectados con nuestras condiciones de trabajo pero también las familias y los niños y niñas y adolescentes con los que trabajamos todos los días se llevan la peor parte de este sistema, de estas políticas públicas que son fragmentadas, que son segmentadas, que lo que hacen es seguir generalizando la pobreza, judicializando a los pibes y a las pibas y la verdad que en estas condiciones no nos queda otra que organizarnos. O sea, no hay otra posibilidad, me parece, nos parece a nosotras por eso apostamos a la construcción de este colectivo como un espacio también donde poder poner en palabras y visibilizar todas las cuestiones que día a día vivenciamos, experimentamos y que muchas veces son no solo calladas por el Estado o por las instancias o las autoridades digamos que van pasando a lo largo de los años en el Consejo sino también por las propias organizaciones internas que tenemos en este caso particular en el Consejo. Desde, ya entramos con una primera tensión en lugar de ser profesional y de ser trabajador. Cuestiones que nos formatearon la cabeza en nuestros ámbitos digamos de formación profesional diciendo que había una cuestión como muy diferenciada y había y formaban grandes marcos teóricos para entender las cuestiones de las políticas y entender las cuestiones de la infancia y no nos decían digamos que para esa capacidad de escuchar que reclamaba Vanessa había que sentirse ser parte de la clase trabajadora y atravesarnos por todos los padecimientos que vivimos por ser parte de la clase trabajadora. Estos padecimientos son los que obturan estos padecimientos son los que digamos de alguna manera en tristeza la manera de pensar es escuchar a lo que lo pasa a nuestros pibes y a los sectores populares. Nosotros hemos también perdido compañeras en el ejercicio de sus funciones profesionales como consejo venimos también trabajando en función del esclarecimiento de la muerte y la denuncia y enunciación de la muerte de una compañera Laura Iglesias trabajadora social del patronato de liberados donde realmente se veían las condiciones a las cuales se exponía digamos a los trabajadores para realizar su tarea profesional. Y en ese sentido del consejo profesional nosotros creemos que revisar que las intervenciones desde nuestra perspectiva de asalariados nos permite profundizar nuestra conciencia sobre cuáles son las condiciones laborales en las que se inscribe nuestra tarea. En función de esto buscamos promover digamos la discusión y la defensa de las condiciones laborales para garantizar mayores grados de autonomía en el ejercicio profesional en el marco de nuestras incumbencias y en acuerdo también con otras organizaciones profesionales con otras organizaciones gremiales y con grupos digamos que vienen trabajando desde la sociedad civil en pos del reclamo de sus derechos. Todo lo que estamos viendo refleja un desplazamiento de la capacidad de regulación colectiva y sindical además de un incremento de la subordinación y la dependencia de la clase trabajadora a distintas estrategias de los empleadores y a distintas estrategias de los empresarios hay digamos un alto índice de empleo no registrado hay mucha presencia de inexistencias de contratos de trabajo y de trabajadores que perciben salarios hasta un 60% menor del que cobran los trabajadores registrados Un 49,9% de los trabajadores sociales que trabajan en Capital Federal están en condiciones de precarización los trabajadores precarizados el 50% de los trabajadores de la totalidad que fuimos analizando perciben un salario en promedio y en general 50% más bajo que los trabajadores de planta permanente porque el 78,26% de los trabajadores de la niñez y la adolescencia están enmarcados dentro de la precarización laboral vemos y podemos afirmar que hay una continuidad con las políticas de precarización dentro del empleo público de los años 90 hasta la actualidad si bien hubo un crecimiento en la cantidad de trabajadores desde el 2006 hacia el 2014 hacia la actualidad esto generó justamente una mayor profundización de la precariedad laboral en 2006 por ejemplo en el Estado el Estado Nacional tenía un 10% de trabajadores precarizados 2014 42% de trabajadores precarizados es decir que más allá de que se hayan empleado más trabajadores dentro del Estado tanto nacional como de la ciudad esto ha marcado un significado un significante digamos en relación a la precarización laboral ahora el escenario no es sumamente negativo todos los días vemos hay luchas por doquier procesos organizativos por doquier a lo largo y lo ancho del país si bien por ejemplo en el caso de los trabajadores sociales hay un alrededor de 50% del nivel de sindicalización que es superior a la media digamos de los trabajadores del país de las diferentes ramas es un problema ese 50% que no está sindicalizado si claramente es un problema así todo digamos muchos compañeros que aún no están sindicalizados o afiliados a algún gremio por distintos motivos están inmersos en procesos organizativos de base en los distintos lugares de trabajo queremos agradecer mucho la invitación queremos expresar nuestro apoyo nuestro compromiso con los procesos organizativos que se vienen desarrollando construcciones democráticas antiburocráticas combativas que bregan por los intereses de los trabajadores ese es nuestro compromiso seguiremos apostando seguiremos intentando profundizar los debates así que ese es el desafío y muchos más que se vienen así que arriba de la organización la lucha de los trabajadores ningún pibe tiene que estar encerrado pero de lo que hay es bueno no encerremos a pibes pues pobres arranquemos por ahí por lo menos y tengamos en cuenta que aún teniendo una ley penal juvenil que tenga en cuenta las causas y demás como por ahí existen provincias como digo venimos pregonándose un montón no quiere decir que la población que nos va a llegar a nosotros es distinta no nos van a llegar otros pibes no van a llegar los mismos pibes exactamente los mismos pibes porque es cierto que es directamente proporcional los índices de precarización cuando más compleja es la política pública en la que nos toca intervenir de hecho nosotros como trabajadores digamos en estos dispositivos de castigo de represivo o como cada uno le queramos llamar el 100% de los trabajadores que nos relacionamos en forma directa con los pibes nos encontramos con distintas modalidades de precarización ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!